Verde, cigarro, rojo, no, amarillo es siempre precaución Siempre despierto y tú verás, precaución es la solución En tu mente tienes una señal que te dice cómo debes actuar Observa bien, no fallarás, tu destino ha de llegar Verde, cigarro, rojo, no, amarillo es siempre precaución Siempre despierto y tú verás, precaución es la solución Verde, cigarro, rojo, no, amarillo es siempre precaución Siempre despierto y tú verás, precaución es la solución